A toda la hinchada de liga, me hago presente porque reconozco que estuvo mal de mi parte decir algunas frases que no debía decir, pero quiero que sepan que tanto mi familia como yo, siempre hemos estado agradecidos con toda la dirigencia de liga, con toda nuestra hinchada que es la más importante y bueno, ayer pasó por un momento de calentura, que bueno, no estoy acostumbrado a ir a los estadios por este tipo de ansiedad que tengo, de que bueno, me enojo y sé decir varias cosas en este momento estoy muy arrepentido, me siento muy mal porque ayer en el partido lo viví en carne propia con mis compañeros, con Julio, con Escoto, que a eso me apunté, de que estuvo su familia ahí, estuvo su mamá estuvo su novia y en el momento del cambio creo que yo me sentí muy triste en ver a nuestra hinchada insultarlo y la mamá, él en ese momento en ese momento se sentía mal, se sentía muy mal y yo como jugador me di cuenta de que lo que sufre la familia cuando está en la grada creo que es algo que chuta, no hay palabra y de verdad en este momento me siento de verdad muy mal, muy mal yo he sido una de las personas más criticadas en mi club he sido muy criticado y nunca reaccioné de tal manera por el respeto que tengo a ustedes por el respeto que tengo a a mis compañeros siempre he querido hacer un aporte y siempre he querido dar todo de mí yo siempre le voy a dar las gracias a ustedes de verdad de todo corazón a la hinchada le tengo muchísimo respeto tal cual le tengo a mis compañeros y a toda esta dirigencia que me abrió las puertas cuando lo necesité y ahora soy muy agradecido y nuevamente les quiero pedir disculpas si es que en algún momento dije algo malo o se malinterpretó algo pues yo le pido disculpas y a todos a toda la hinchada de liga le mando un fuertísimo abrazo y que Dios lo bendiga a ellos déjanos tu comentario suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones y activa la campanita